Nuestro desafío es la libertad, la libertad de la nación vasca. Planteamos una directiva de claridad que ofrezca un cauce de solución para que las comunidades políticas que expresen su voluntad de decidir su estatus de futuro puedan consultar a su ciudadanía en un referéndum legal y pactado. Es una propuesta para dar una solución a un problema de naturaleza política, un problema que no se puede abordar desde el estrecho margen de la acción judicial y penal como pretende España en relación a Cataluña. ¿Qué quiero que ocurra en Cataluña? Quiero que se reconozca un problema no resuelto políticamente, que se reconozca al otro, dentro y fuera, que se valoren las consecuencias de todas las decisiones. Y quiero que se recupere el gobierno de la Generalitat, un gobierno estable y sólido, que fulmine el 155 y recupere el autogobierno.